¿Cómo es la situación de Leyes y Brian Sarmiento? ¿Qué tan confirmado tiene el equipo para el día lunes? Mañana lo vamos a resolver lo de Brian y lo de Nery, si es necesario que estén con nosotros. Y el equipo seguramente no va a variar de lo que hemos trabajado el día de hoy. Juan, es el equipo que pusiste ayer en la práctica de Colosso y que venías utilizando en los últimos amistosos. ¿Cómo llegan futbolística y físicamente para el estreno? Bien, la verdad que de acuerdo a lo que hicimos con Talleres, uno es optimista en los dos aspectos que preguntaste, en el aspecto futbolístico y en el aspecto físico. Tal vez siempre uno va a querer más, ¿no es cierto? No te podés conformar. Pero bien, en líneas generales llegamos bien. ¿Qué información tenés de las habilitaciones? Ayer supuestamente iban a estar todos a disposición, excepto Danilo Ortiz. ¿Con quiénes podés contar administrativamente? Bueno, en ese aspecto no tengo una respuesta afirmativa con respecto a cuáles. Yo creo que, no sé si todos, pero una gran parte de los que juegan o los que vamos a convocar para el banco suplente, seguramente van a estar. En el transcurso del día de hoy vamos a tener todo confirmado. Chocho, ¿el equipo llega como realmente vos querés que llegue? Tal vez tuviera faltado un par de días. No, llegamos bien. Lo único tal vez a lo mejor para, no sé si para levantarte, es las lesiones que tuvieron Nery y Brian como para tener todo el plantel completo, ¿no? Y también obviamente si es que podíamos tener la habilitación o no de Luis, leal, y también en mejores condiciones. Después, el resto, todo bien. Bueno, decía que el plantel está consolidado. ¿Está sólido atrás? ¿Cómo está en defensa, en mitad de cancha? ¿Cómo notás el equipo? Con respecto a las prácticas, con respecto al último partido, defensivamente el rival casi no nos generó situación. Entonces, en ese aspecto estamos muy bien. Hemos ido evolucionando con el transcurrir del tiempo. Obviamente lo tenemos que sostener. Por eso hacía hincapié en el partido con Talleres. Si sostenemos eso, podemos hacer un buen partido el día lunes. Bien, Chocho, buen mediodía. Estamos en vivo para el 2 a 14. Preguntarte cómo se están preparando precisamente para el partido del día lunes, el debut, teniendo en cuenta los delanteros importantes que tiene Unión como Gamba y Soldano. Bueno, nosotros siempre pensamos en nuestro equipo. Siempre vamos a darle mucha importancia a lo nuestro, a tratar de mejorar siempre lo nuestro. Sin obviar las características y las virtudes que tenga el rival. Y más allá de los nombres. Siempre vamos a hacer eso. Para nosotros lo más importante es nuestro equipo. Después, obviamente, si nuestro equipo está bien, las virtudes del rival seguramente las vamos a devirtuar. Eso es un poco el mensaje que tenemos que instalar a partir del día lunes. Entonces, Chocho, ¿qué virtudes le viste a Mauro en esta pretemporada? Cuatro amistosos, no pudo convertir un gol. Él vino como uno de los goleadores. La carta más importante que van a tener ustedes arriba. Aparte del gol, ¿qué otras cosas le va a aportar al equipo? Y si pensás que va a ser muchos goles. Y es difícil. Bueno, no tengo la bola de cristal. Pero lo que sí lo que tenemos que nosotros como equipo, ubicarlo a él en posición de gol. Eso tiene que ser así, ¿no es cierto? Que el equipo lo ubique a él y que le genere para que él pueda convertir gol. Después él juega muy bien de espalda, pivotea muy bien, abre los espacios para que puedan aparecer, en este caso, que está Figueroa o otro compañero. Lo importante es que él está bien. Y que el grupo está bien desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de su actitud, de sus ganas de querer comenzar a jugar. Pero lo más importante siempre es que el gol lo convierta a cualquiera y que el equipo esté bien. Después, si Mauro puede hacer muchos goles, obviamente sería fantástico. Juan, teniendo en cuenta que este partido va a jugar Figueroa, o todo indica que va a jugar él. ¿Crees que va a cambiar mucho el formato a lo que sería jugando Brian? No, en absoluto no. A ver, ¿qué puede variar? La diferencia que puede haber de característica que no es mucha entre Brian y Víctor, nada más. Después, la estructura táctica, los movimientos, cómo tienen que... Los dos son los que ejecutan la pelota parada, es decir que no hay demasiadas modificaciones. Por eso, en esa zona están pensados los dos. Y si en algún momento lo necesitamos juntar, también está pensado. Juan, quedan dos días todavía de entrenamientos hacia el partido. ¿Cómo los viste ayer a Sarmiento y a Leyes? Recién dijiste que lo iba a desavaluar. Y si por ahí pensás en no arriesgarlos, teniendo en cuenta que después van a tener dos semanas para trabajar hacia Huracán. Claro, eso es clave. Hace un rato hice hincapié un poco en eso, pensando en... Puede haber Copa Argentina en el medio también. Sí, Copa Argentina con Godicruz el 4 o el 6 de septiembre. Eso lo vamos a valorar en el transcurso de estas horas. Y mañana sábado, cuando demos la lista para el domingo a concentrar. Si es necesario o no es necesario. Ver cómo están, ver cómo se sienten. Y dialogar con el cuerpo médico. También porque, de mi punto de vista, cada jugador tiene que estar... No sé si 10 puntos, pero casi 10 puntos para afrontar. Porque hoy los partidos tienen un nivel de exigencia muy alto. Bien, hablamos de Copa Argentina. Juan, ¿cuál es el objetivo deportivo? Siempre ganar el Clásico. Está implícito. Pero después, digo, en esta Superliga, donde hay equipos como River, que han gastado 17 millones y medio de dólares. Y ayer decía Bermúdez que... Bueno, Newell's ha incorporado 8 futbolistas por 900.000 dólares, todos a préstamo. Bueno, lo importante, yo siempre le he manifestado a ustedes que es el grupo, que armemos un buen grupo. Y tenemos muy buenos jugadores. Después, bueno, a veces, ¿no? Es relativo el hecho de gastar mucho dinero y a lo mejor no salís campeón. No lo sé, eso se va a dilucidar en el torneo. Cuando empecemos a jugar y cuando el transcurrir de la fecha. Yo lo que pude manifestar es que estamos muy bien nosotros, más allá de los números. Y lo importante es que se haya resuelto el tema económico, porque eso genera tranquilidad al jugador y solamente tiene que pensar en hacer un excelente partido el día lunes. Y el objetivo es unión. Y después va a ser a Godicruz si tenemos que jugar. Y el objetivo global, me gustaría que obviamente estar en los primeros lugares, tratar de tener un equipo muy competitivo, tratar de que a todos los rivales nos respeten. Eso vamos a tratar de realizar. Juan, buenos mediodías. Te quería preguntar si, más allá de haberlo visto físicamente bien a los refuerzos, ¿tuviste alguna charla con Brian Sarmiento, teniendo en cuenta la forma que tiene él de manejarse con los medios, con la prensa? No, con él hablamos con todos, con todos hablábamos, con él también. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la responsabilidad que tenemos como conductor de grupo, ¿no es cierto? Y él hace una, no sé si sería una doble función, pero bueno, lo importante es que él esté bien, que esté feliz, que le genera alegría al grupo, que pueda rendir como Rindion Banfield. Y después que, me parece a mí, de cómo se maneja él, es una situación personal del ser humano. Yo me puedo involucrar hasta un determinado espacio, nada más. Yocho, ya firmó un precontrato con Nicolás Silva, con Newells, es una de las variantes, y el juez lo autoriza como refuerzo. Ya lo vas pensando, lo tenías ahí, era un jugador que a vos te interesaba, por si se iba amoroso. El hecho de que se sume, muy probablemente, con el plantel prácticamente completo, ¿es importante? Es un tema que igualmente lo vamos a hablar, lo vamos a hablar, lo vamos a ir pensando, lo vamos a tratar en estos días. Sí, era un jugador que lo habíamos pensado, como vos decís, porque cubre ambos extremos. Es un jugador versátil, buen jugador de fútbol. Pero bueno, después lo vamos a analizar y si tenemos que contar con él, bienvenido sea, es un buen jugador de fútbol. Así que esperaremos, esperemos que suceda en estos próximos días. Chocho, ¿cómo manejás la ansiedad, las emociones para tu debut oficial, tu vuelta oficial? A Newells el día lunes, el recibimiento, me imagino, a cancha llena. ¿Lo pensás? No lo he pensado, sinceramente, todavía. Yo estoy pensando tantas cosas que esas, no digo que quede en el segundo espacio, segundo lugar, pero lo importante es que estemos bien, que el equipo haga un gran partido y que ganemos, porque es bueno ganar. Es bueno ganar e iniciar ganando para tener la autoestima mejor, para que el microclima interno sea bueno. Eso es lo que pienso, eso es lo que pienso, lo que deseo que pase, más allá de mi debut nuevamente con Newells, que para mí estar en este lugar, estoy muy feliz, muy feliz, muy contento. Y bueno, ojalá que pueda haber todo y que nos vaya bien, eso es lo que deseo. ¡Gracias!